en los cafazos me caen desirricano. Es algo como digan... Es una mierda y me dicen... Play, 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 play... Yo me voy a una olla y un sojo y un bucado y le estoy listo, y le hago un malo jareo... Están como ahí... El sarco, madre, una idiota, madre. No es que yo la llamo y no la jalo a nadie. Yo la hago aquí, ya no me corta. Y claro que yo como así veo... Ya me imagino que leñazo. No, pero no se golpea nada uno. Usted anda una u otra así que es un biomático inflado. Entonces usted va a estar a la mente que era un biomático. Un biomático me creo como en una funda de cabellera. De plástico. Es un trabajo, pero el Tony Evole dice que vuela. Y ahora hay puntillas. Mire, usted va con la banana aquí, agarra un mecate. Usted va, madre. No hay tiempo ni para comer. No. Usted lo que come lo explota. Si está lloviendo, come abajo una hoja. No, si está lloviendo, usted lo come, madre. Es una ropa, amor. No, pero... Usted puede ser el nombre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Juan. Juan? ¿Puede... Antonio. Antonio. Juan. ¿Has conocido como Danilo? Danilo. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice Antonio y no Danilo? ¿Por qué? Todo el mundo me dice Danilo y no me cuadra, todo el mundo se llama Danilo, todo el mundo se llama Antonio, venga, Antonio es increíble.